Brasil. Brasil confía en poder exportar a China algunas de sus principales frutas producidas en el país como la uva y los mangos, según explicó el lunes la ministra de Agricultura, Teresa Cristina Díaz. En una entrevista concedida a la prensa internacional, la ministra afirmó que Brasil es actualmente el tercer mayor productor mundial de frutas, aunque no aparece entre los principales exportadores del sector, algo que el mercado chino podría hacer cambiar si se autoriza la llegada de nuevos productos al país asiático. Estamos trabajando mucho porque Brasil tiene un potencial enorme, pero está apenas empezando en estas exportaciones. Quiero ver si este año logramos abrir el mercado de China para la uva brasileña, un producto de la mayor calidad producida en petrolina en el noreste, a lo largo del río San Francisco y algunas otras frutas como mangos que ya exportamos para otros países. Recientemente en la capital china, Beijing, se inauguró la primera Casa do Acai, típica fruta de la Amazonía brasileña que poco a poco está conquistando el mercado chino. La ministra recordó la importancia que tiene China para la economía brasileña, no solo para el sector del agronegocio, y aseguró que Brasil está abierto a nuevos acuerdos y asociaciones con empresas chinas. Nuestra economía es liberal, somos un gobierno liberal y las asociaciones claro que existen. Hay varias empresas chinas en Brasil, en el sector de energía son las mayores, y también tenemos en el sector agropecuario, la COFCO que está en Brasil y compra nuestros productos y otras empresas chinas que hacen asociaciones con el sector empresarial brasileño. En otros aspectos, la ministra de Agricultura recordó que el agronegocio brasileño es riquísimo y que representa una gran oportunidad para cualquier país que desee productos producidos en Brasil y reforzó la idea del cuidado con la sostenibilidad que tiene el agronegocio nacional. Debido a ello, recordó el liderazgo de Brasil en productos sostenibles y subrayó la necesidad de tener en cuenta en todo el mundo hábitos más sostenibles. Por último, destacó que el gobierno brasileño planea crear una nueva ley para facilitar el rastreo de la producción y suministro de ganado, apuntado como uno de los principales factores que causa la deforestación en la Amazonía. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.